¡Nos vamos a penales! ¡Capi, rífate! ¡Eres mi salvación! ¡No, profe! ¡No! ¡Yo no! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Pero cómo crees, hijo? Si tú eres un buen jugador, sabes driblar, metes goles, corres rápido, ¿por qué no puedes meter un penal? Es que siento que no nací para eso, soy muy malo, no puedo, simplemente tengo mala suerte. A ver, hijo, tranquilo, por favor. Lo que te pasó a ti, también yo lo sentía. ¿En serio, profe? Sí, 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 hijo. Así que te voy a pasar un gran tip, ¿ok? ¿Quieren saber cuál es? Quédense hasta el final del video. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Esperándose encuentran de maravilla. Yo soy Capi y el día de hoy veremos 5 errores más comunes que cometen los jugadores de fútbol a la hora de querer cobrar un penal. ¿Quieres saber si tú comentes alguno de estos errores? ¿Quieres saber por qué siempre fallan los penales? Si es así, ve apoyando este video con tu poderosísimo botón de like. Y sin más por agregar, comencemos. Mala colocación. Cuando vamos a tirar un penal, a veces por la euforia, la adrenalina o el nerviosismo de ya querer tirar ese penal, fallamos en lo más sencillo, en lo más absurdo, que es colocar mal el balón. Debemos de poner mucha atención en dónde va a descansar el esférico, porque no me van a negar que en los campos a veces hay deformidades, imperfecciones, que parezca o no, a la hora de hacer un disparo con mucha precisión, la cancha nos suele jugar muy mal y lo que pasa es que nos podemos aturar o resbalar justo en ese preciso momento. Así que si nosotros vamos a hacer un disparo a velocidad y con mucha potencia, debemos de tener cuidado con esto. Yo te sugiero que a la hora de colocar el balón, revises bien la zona, pon mucha atención, ya sea con tus manos o con tu pie, siente la superficie y revisa que todo esté bien. Y si por alguna razón encuentras imperfección, trata de colocar el balón lo más separado posible de esa zona en donde tanto el balón, como tu pie de apoyo en donde se va a colocar a la hora de hacer el tiro, no tengan que estar por encima de esa fea zona. Como te decía al principio, tal vez suena un poco absurdo, pero si cuidas esos mínimos detalles, tendrás más posibilidades de marcar gol. Cuando vamos a cobrar un penal cometemos ese error de querer perfilarnos o hacerlo como nuestro jugador favorito o como el que vimos en un video o en la televisión. Estos jugadores suelen perfilarse o encarrerarse de forma diferente o extraña, ya que por lo regular lo que quieren es sorprender al arquero. Pero si tú quieres hacer esto y aún no dominas la forma básica, estás perdido. Lo que debes de hacer es colocarte perfilado, ya sea que seas derecho o zurdo, en mi caso yo soy derecho, lo que tendría que hacer es perfilarme hacia el lado izquierdo. Daré algunos pasos hacia atrás en esta dirección para poder golpear el balón de forma cómoda con mi pierna dominante, en este caso la derecha. Para esto te sugiero que desde dos a cinco pasos hacia atrás, que sería la forma más cómoda, más óptima, que a cualquier futbolista le puede funcionar. Una vez que ya domines esta forma básica, tal vez ya puedes agregarle variaciones, diferentes formas o estilos de cobrar un penal, ya sea aumentando o quitando pasos, pero siempre tratando de que sea de una forma cómoda. Y debes de tener mucho cuidado, porque por ejemplo, digamos que si lo haces sin encarregarte, hay posibilidades de que no sea una forma cómoda para ti y a la hora de querer sacar un tiro, lo hagas sin potencia. O por el contrario, te encarregues demasiado, le agregues demasiados pasos y a la hora de querer hacerlo a velocidad y con mucha potencia, la termines volando. Así que crack, ponte abusado. Que te ganen los nervios. Muchas veces le tenemos miedo a la situación de cobrar un penal, ya que es mucha responsabilidad y puede que sientas la presión de tu equipo, de tu familia, de todos en el campo. Y ahí es cuando los nervios te suelen dominar. El error más común que solemos cometer en estas situaciones es querer cobrar el penal súper rápido para escapar de este terrible momento. Por ende, lo terminamos haciendo mal porque no cuidamos todos los detalles y como ya tenemos esa experiencia de que no somos buenos cobrando penales, pues aumenta nuestro miedo a la hora de hacer esto. Lo que debes hacer es intentar relajarte antes de cobrar ese disparo. Debes llevar tu cuerpo, tu respiración a la calma. Respira lento y profundamente para que tu cuerpo y tu mente se relajen lo más posible. Métete en la cabeza que lo único que vas a hacer es dar un pase fuerte y preciso a la red. El mismo que realizas todo el tiempo con tus compañeros. Si puedes engañar a tu mente y controlarla con este tipo de pensamientos, a la hora de intentar este tiro te aseguro que será más fácil. Mala técnica. Pon mucha atención porque esta es de las cosas más comunes, de los errores más horribles que suelen hacer los futbolistas. Colocar mal el pie de apoyo. Esto es sumamente común y más cuando vamos comenzando. No tenemos una buena técnica de disparo y nosotros pensando que queremos darle más fuerte, ponemos nuestro pie demasiado atrás y lejos para intentar pegarle según más cómodamente, pero es todo lo contrario. También otro error es querer intentar golpear el balón según para darle más potencia y le terminamos dando con la punta de nuestro pie. Tal vez sí pueda salir un poquito más fuerte, pero para nada tendrá dirección ese balón. Estarás realizando un tiro al azar y tendrás menos posibilidades de que ese balón entre a la red. Otro fallo común es la zona en donde se le impacta el balón. Se le suele golpear muy abajo y este, por ende, tiene que elevarse hasta las nubes. Se va hasta Saturno. Para que me entiendan mejor, como tipo Sergio Ramos. Va Sergio. Allá va Sergio. Va Sergio. Así que pon mucha atención porque te voy a decir cómo hacerlo de forma épica. Tu pie de apoyo tiene que estar a un costado del balón, ni muy lejos, ni muy cerca, pero siempre a un lado de él. No debe de estar ni más atrás ni más adelante. Esta sería la posición más óptima y más cómoda para cobrar un penal. La zona más recomendada cuando vamos comenzando a cobrar penales es darle con la parte interna para mejorar nuestra potencia y precisión. Y respecto a la zona del balón en donde se le tiene que golpear, de preferencia debe de ser en la zona media. Ni muy abajo ni muy arriba. Siempre en el centro para evitar complicaciones de que se vaya a volar el balón o algo por el estilo. Si haces esto, aumentarán tus posibilidades de marcarle gol a cualquier arquero. Anunciar el tiro. A veces no nos damos cuenta cuando hacemos esto porque suele suceder en pocos segundos, en un instante muy breve. Y más cuando nos ponemos nerviosos. No sabemos bien a dónde cobrar el penal y cuando elegimos la ubicación exacta cometemos el error de dejar demasiado tiempo la mirada hacia esa ubicación. Obviamente el portero está atento de todos nuestros movimientos y con esto le estaremos anunciando hacia dónde va a ir nuestro disparo. Agregale también que nosotros por el miedo de no querer volarla o fallarla, nuestro disparo no lo hacemos tan orillado, tan cerca a los postes. Por ende se va casi a la parte del centro y todavía es más fácil para el arquero. Como ya te habrás dado cuenta, lo que debemos de hacer aquí es no mirar fijamente a la zona donde vamos a disparar. Obvio, sí debes de ver al arco, a la portería en general, pero no quedarte viendo justamente a esa zona. Y en cuanto al disparo trata de hacerlo siempre pegado al poste para que obviamente a este le cueste más trabajo llegar. Obviamente para que esto te salga a la perfección tienes que practicarlo bastante, crack. No te va a salir de la noche a la mañana, pero recuerda que la práctica hace al maestro. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y que por supuesto lo expresen todo esto con sus poderosísimos y bellos likes. Y también lo que quiero es que me digan en los comentarios qué piensan de los mejores cobradores de penales. ¿Quién será mejor, Cristiano Ronaldo o Messi para cobrar un penal? Déjenlo aquí todo en los comentarios y por supuesto no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí debajo, ya sea Facebook, TikTok o Instagram. Estamos subiendo video todos los días y también estamos subiendo video en YouTube. Tips de fútbol, tutoriales de todo tipo que si te apasiona el fútbol no te debes de perder. Bueno, cracks, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!